Hoy tiene ya 77 hectáreas utilizables, más de 1.500 expositores, reafirma su vocación ganadera con exposiciones de alta calidad, la beef master, la de ganado indiano, la de razas tropicales, de equinos, de ovinos, en fin, reafirma esa gran vocación, pero también es una gran muestra de cómo va nuestra economía, de cómo se está diversificando nuestra economía, de cómo está avanzando nuestra economía. Es decir, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que esta feria es un reflejo del dinamismo y del avance que está teniendo nuestro Estado, Yucatán. Cómo no reconocer el enorme entusiasmo que nos da, como bien lo decía Juan José y lo subrayo, que las cervezas que se vayan a consumir aquí, son 100% fabricadas en Yucatán, desde el diseño, desde la lata y por supuesto, la deliciosa cerveza yucateca, ¿verdad mi estimado? Esta es nuestra feria, esta es una feria con la que repito, todos tenemos una historia personal, pero algo de lo que yo estoy seguro es que todos nos sentimos muy orgullosos de esta, que es nuestra gran feria. Muy buenas noches. Gracias. 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 El topo de dirección inaugural en la próxima semana. El topo de dirección inaugural en la próxima semana. El topo de dirección inaugural en la próxima semana. El topo de dirección inaugural en la próxima semana. El topo de dirección inaugural en la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!